Fiesta de San Antonio de los Bravos Y aquí vamos a pitear gratis todo el día Tóquenle morenita Fiesta de San Antonio de los Bravos 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 ¡Gracias! De nuestros hermosos sones de la región lagunera, adaptación de Alejandro Rodríguez Agüero Carretero. ¡Gracias! 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 Por si una vez van a dar tantas vueltas Ya me quedé, vamos Mijo, ¿estás enojado? No, ya se quedó con su mamá Brenda Matlachín en los jaguares de San Miguel Tenochtitlán, saludos, saluditos de parte de los jaguares de San Miguel Tenochtitlán, ¿de qué lugar exactamente? Bonito, bonito, bonito Mientras llega la danza, continúa ¡Aú! ¡Vámonos a la del show! Ya mija, ya vine Ah, sí ¿Contrataciones al...? Ah, blanco Ándele pues, mija ¿Contrataciones a qué teléfono? Bueno, las doñas, las doñas Ándele, mija, porque se acaba el rollo Eso, son las, son las... Ah, ah, ah... Ah, ah, ah... No, no... Ah... S producing music for this